del otro la verdad no me acuerdo mucho pero si no me acuerdo como carajo eran las armas pero no importa con la oera? no con la vera y esto que onda? no no dice para allá pero que era esto? ah mirá el banco locura a ver que onda? nuevo disparaban lento si mal no recuerdo listo me hice algo raro no me ponte que carajo es a ver no que es esa cosita que está en la puerta en la punta boludo no tengo idea que mierda es a ver que onda es esto? bajo ahi bueno agarro a la izquierda a infinita a ver que onda con esto nooo es una mega magia boludo si 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 aparte me pone un chulo no se que no negra mística estos son los diseños de los que te hablaba no veo las piezas necesarias para fabricar el sensor pero hay otro almacen de investigación al otro lado del campamento aqui hay un diagrama que te parece? que si lo agarramos parece que modificaron un sistema de telemetria no se como funciona pero si podre construir con las piezas adecuadas donde esta el otro almacen? te pondre las coordenadas en el drill probablemente este cerrado a cal y canto ten encontre estas claves de investigación cuando llegamos con ellas entramos en este almacen tal vez funcionen en los demás edificios vale volveré pronto oye listo vamos a coca de vuelta que mierda era esto boludo? es una bronca acá acá si he podido desencriptar algunos registros del doctor sábano y habla de una tal Rosetta que según él es crucial para forjar esa llave os estáis escuchando no sabéis más de esta mierda que yo si encuentro las piezas para hacer un sensor podemos encontrar la máquina luego descifraremos lo del código increíble lo trajes están re bien hechos de los chavones sabés si de los trajes y sabés que estan buenisimos grudas que se te hagan los trajes están re bien hechos Sí, sí, sí. Se van a re transformar estos hijos de puta Transformar, boludo! Vamos a pisarlo por las dudas, toma Pero vos lo disparaste o se suicidaron solo los chavales No, no se suicidaron solo boludo ¿Puede agarrar mas nada o no? acá hay algo para cargar como era el estabilizador con la C con la C y con la F agarraba no, ni me acuerdo para que me pegue una vuelta a ver que hay cargador más 2 sale donde te metiste ah, dice hay que ir para ahí, boludo bueno, vamos acá entonces parece que es por aquí eso nos la van a poner otra vez, boludo seguro hay un bicho, hay hijo de mil puta deberíamos echar un ojo echar un ojo, echate a correo, boludo espera que acá dice, a ver investiga la SCAF, se me lo son de la red neuronal ya no entendí la mierda, vamos a darle a alguien, boludo para acá allá no hay nada acá Lucas, allá no hay nada ni idea no sé dónde irá esto no recuerdo si ya vinimos por acá o no, pero bueno vamos a donde dice el puto este como era con la F traía las cosas y con la C ralentizaba claro, exacto ah, mirá que careta, boludo no qué fue eso putos, bichos de mierda, boludo por ahí dice sí, por acá la vamos a comer otra vez, boludo tenés un pedazo de arma bestial, boludo sí, sí mirá las patitas que tiene el muchacho ahí está no, nene mirá las patitas de los muchachos mirá acá hay algo, a ver, espera me fui para atrás, pero no, boludo no, no voy a volver porque me fui muy lejos y ya me dio miedo, boludo pará pará ahí estoy ahí hay un camino largo por allá, pero bueno no, este ruido no me gusta para nada no, toma toma como pega esto, boludo espera, vamos a tener que ir juntos entonces no sé me marca por allá, a ver si hay algo acá no, puto me cagaste en la caja, boludo acá no hay nada, no, no acá tampoco ahí viene no qué mierda me pegó, boludo con la Q me curaba, ¿no? si bueno, agarro la izquierda, eh dale uuuh qué tiro lo sé, boludo lo sé, boludo cargó cargó no, ya me olvidé que tenía un misilazo ahí guarda acá espera, acá hay una caja, místic y agarré algo más, no sé qué onda artefacto descubierto, a ver qué agarramos ni idea, boludo bueno, algún ítem místico, boludo si vamos no, inventario lleno, para para que me fumo un botiquín de la locura por eso el brazo militar con la Y con el TAP si, si, si acá hay algo también la botiquín y qué más semiconductor dámelo dámelo el botiquín le saco estos chiquititos ahí lo agarré no hay que darle ahí al costado, algo porque a pesar de nuestras presiones si, ahí está ah, con la llave de torsión la llave de torsión no tenés una llave de torsión no, no tengo, me olvidé de eso ay, qué cagada, boludo bueno, si nos acordamos la venimos a buscar agarro a la izquierda ah oh, nos van a rear acá, boludo ya te lo digo, boludo agarro a la izquierda, eh toma cargo ahí viene otro más por la izquierda yo lo agarro, yo lo agarro toma esto fea, queda miedo, eh medio cargo oh, bulleteen las patas, mirá chatapa, ese si, si como pega esto, boludo como pega esto, boludo tiro y mueran, eh ahí vamos a lootearla toda vamos a lootearla toda un comentario mega lleno, boludo hay que ir para otro lado, a ver para atrás aca me marca a mi fea, a mi también y esto? que es? que cosa? ah ah, la portilla esta que tenemos que llevar los dos uh, a ver que onda ah, cierto vamos a darle ah 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 parece una boludo pero que molesto que es moverlo viste, boludo re molesto, mal estoy acá que lindo esta ermita como pega, boludo agarro la izquierda no agarro la izquierda por nada, boludo no, pará balas pero tengo todas las municiones llenas si si, pero yo me salgo el coso, boludo matanga eh, chicos parece que el experimento que llevaban a cabo aquí se ha levantado y se ha llevado consigo medio almacén oh, no jaja ah, bueno tres piezas, no? se, alto bicho, boludo mirá lo que es esto, boludo que hay ahí? a ver estaba tratando de hacer lugar para agarrarlo ¿ya lo agarraste para los dos? ah, no no, para, circuito mejor, aguantá que tengo que tirar algo yo también bien que dice? velocidad 2, recarga velocidad 1 la misma poronga que antes, boludo mirá como se viene todo el chob y todo si, si aparte de eso se llevó el laboratorio es como que es muy grandote mirá mirá, acá hay algo mirá a ver pero no hace nada o no? si, levanto una jaula que está abajo bueno, vamos a darle ah, capaz que hay que tenerlo entre a dos abajo hay algo ahí como que uno tiene que bajar y el otro tiene que subir la jaula me parece no, no me digas que me da miedo, boludo a ver, te subo la jaula si, si pará que algo se liberó acá abajo, boludo pará que mirá la mierda aguantá, a ver ah, sos vos con la jaula? si, si aguantá, eh uh, está lleno de botiquini acá, boludo no, 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 no vamos a comerla toda, boludo y yo todavía que si puede hacer algo ahí en la jaula si, pará que munición, munición botiquin, botiquin y no tengo más para munición bueno, ya fue, voy allá para aguantá, eh que es esto? pies a encontrar no sé que estoy agarrando pero dos de tres piezas encontradas dice a ver la jaula esta ah, ahí está la otra no la puedo agarrar, boludo no, supongo que vos tendrás que bajar en la jaula y después subirme otra a mi o algo así como, como? supongo que vos tendrás que bajar en esa jaula que yo subí no, es que no puedo entrar, boludo ah, ahí lo agarre ahí está, ahí lo agarre muy bien Santos, creo que tengo todas las piezas excelente crees que puedes reconstruirlo? solo necesito encontrar un banco y seguirlo yo me voy a la mierda, por la duda subo si, si, ahora hay que volver ah, te dice que hay que volver, listo para ver para ver si, para allá me sale un bicho en la trompa, boludo muy bien te, te gale a luca, boludo uh, te hace flashear, boludo si, 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 si oh, ahí tenés a tu amigo, boludo oh, ahí tenés a tu amigo, boludo no, no le pego ni mañana, boludo no conexión interrumpida no 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 no